800 horas, y yo aproveché, en vez de despertarla, me callé la boca y para ponerme a ver el fútbol aquí sin que nadie me hablara Es una rata asquerosa, porque por tu culpa, es que es una rata asquerosa No, 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 o sea, no me rayes, te gasté dormida y yo, pues, a ver, te he puesto el alma, a mí que me cuentas, soy tu padre Y entonces, vi aquí Portugal, 0-0 Portugal, durante literalmente, en qué minuto me tienes Gracias